La incontinencia urinaria es un problema que afecta al 5% de los hombres y al 25% de las mujeres de entre 15 y 64 años. La doctora María del Pilar Velázquez Sánchez, ginecóloga con especialidad en piso pélvico del Hospital Ángeles México, responde a las dudas más frecuentes sobre este padecimiento. ¿Qué es la incontinencia urinaria? Bien, la incontinencia urinaria se refiere a la pérdida involuntaria de orina, que representa un problema social y higiénico en general, pero nosotros estamos enfocados a la salud femenina, específicamente a incontinencia urinaria en la mujer. ¿Por qué se presenta este padecimiento? Puede tener múltiples causas, no es una sola causa en sí y de ahí deriva que tenemos cinco tipos de incontinencia en general y por ello puede venir, podemos decir que lo causa. Por ejemplo, tenemos problemas de incontinencia con el esfuerzo, específicamente cuando se hace algún tipo de esfuerzo especial, cuando ir corriendo al baño, que es una incontinencia de urgencia, cuando la vigía está demasiado llena y se va escapando poco a poco, llamamos por rebosamiento, hay un tipo de incontinencia que se llama funcional, que es en las mujeres que no pueden llegar al baño por limitaciones físicas y hay la incontinencia mixta, que puede ser la combinación de alguna de ellas. Entonces cada una de estas puede tener causas específicas. Consideramos que es multifactorial, es decir, puede haber muchos factores alrededor de, sin embargo, el ser mujer ya representa un riesgo para ello y los hábitos, el no hablar del problema y generalmente los partos. ¿Se presenta más en hombres o en mujeres? De 10 personas que sufren incontinencia, en general 8 son mujeres, de manera general. Ya cuando llegamos a la edad de 50 a 60 años, prácticamente se equilibra, es decir, es un hombre por una mujer. Antes podremos relacionarlo 4 a 1 o bien 8 a 10, mucho más frecuente en mujeres, por supuesto, por cuestión anatómica. ¿A qué edad puede presentarse la incontinencia urinaria? Se presenta en todos los grupos de edad, desde los niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, pero entre más edad se tiene hay mayor riesgo. Es decir, es muy raro que se presente en niños, mucho menos común en adolescentes y adultos jóvenes, empieza a presentarse en las mujeres entre 30 y 40 años y se va incrementando proporcionalmente con respecto a la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de incontinencia. ¿Es posible prevenirla? Sí, sí se puede prevenir la incontinencia, podemos prevenirla. Primero, educando. Ese es el punto más importante. Hay que educar a la gente, hay que hablarlo, hay que decir que se tiene el problema. Hay que educar a las niñas, desde que son niñas, los hábitos para poder orinar, cómo ir al baño, no aguantarse, la manera de tomar líquidos. Cuando la mujer empieza vida sexual, adquiere mucho más responsabilidad en el cuidado de su piso pélvico, ya que de esto se deriva el que tenga un embarazo sano, un parto sano, que tenga una adecuada vigilancia. Cuando tiene un parto, ese es el punto clave y el momento preciso donde se debe prevenir la incontinencia. Durante el embarazo se puede hacer una serie de ejercicios y sobre todo después del parto una serie de ejercicios para recuperar el trauma, que es el propio parto sobre el piso pélvico. Pero ponemos mucho énfasis en el grupo de edad que más se presenta, que son las mujeres, alrededor del climaterio. Es decir, de 35 a 50 años es donde más problema tenemos, porque empieza a haber debilidad de los tejidos, perdida de soporte y la vejiga empieza a manifestar todo aquello que hemos llevado en el transcurso de la vida. Una de las medidas más importantes para prevenir la incontinencia es primero la información, segundo la educación, tercero el hacer ejercicios de piso pélvico, que son muy famosos, todos los ginecólogos y todas las mujeres generalmente están enteradas de ellos, son una manera sencilla de prevenirlo y los hábitos para cuidar la vejiga y obviamente la vigilancia médica. ¿Cómo se diagnostica la incontinencia urinaria? Cuando la mujer se da cuenta que empieza a perder orina y empieza a perder orina de manera regular, cuando hace esfuerzo, cuando tiene que ir al baño corriendo, durante la relación sexual y empieza a ser un problema para ella, es decir, ya sale del contexto de lo que sería de forma ocasional, es donde tiene que pedir ayuda y el médico adecuado es justamente el urólogo o el uroginecólogo. La evaluación o el diagnóstico es relativamente sencillo, hacemos una primera entrevista donde platicamos y hacemos énfasis en todos los detalles importantes de salud de la mujer, de entorno de la mujer y de quién es la mujer que presenta incontinencia. Después, si es necesario, hacemos una serie de estudios, podemos ver dentro de la vejiga y la uretra, si hay problema interno anatómico, por ejemplo, cuando hay sangrado de vías urinarias, cuando tenemos infecciones recurrentes o cuando hay dolor en la vejiga y en lo que es su uretra de manera constante. O podemos hacer un estudio que se llama urodinámica, que como su nombre lo indica, es la dinámica del llenado y vaciado de la vejiga y de la uretra, específicamente en casos de incontinencia. Es un estudio de alta complejidad con equipo sofisticado que nos da posibilidades de diagnóstico totalmente certero o bien podemos hacer pruebas especiales para la función de los nervios y de los músculos de piso pélvico o cómo funciona el recto y el ano a través de un estudio que se llama manometría anorectal y en algunos casos completamos con estudios de rayos X. En general, el estudio va enfocado más a ver quién presentar incontinencia, a completar el diagnóstico y hacemos una evaluación de lo que llamamos calidad de vida a través de cuestionarios de severidad. ¿Qué opciones de tratamiento hay para la incontinencia urinaria? El tratamiento va enfocado a la mujer individualmente, es decir, no es lo mismo una mujer que tiene 25 años y tiene incontinencia, una mujer que tiene 50 años y tiene incontinencia. Los tratamientos se enfocan directamente en función de lo que es la paciente en sí. Y básicamente podemos hablar de dos tipos de tratamientos, que es un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. Y dentro del tratamiento conservador podemos incluir lo que es el uso de fármacos, sin embargo, lo más importante y en lo que nos enfocamos más es que el 70% de las mujeres pueden tratarse con tratamiento conservador o rehabilitación, es decir, rehabilitar una estructura que ha perdido función, que en este caso sería piso pélvico, vejiga, uretra involucradas, y el tratamiento quirúrgico, que es un 30% de las mujeres. Para mayor información consulte nuestra página www.medics.com